Cuentecito tendido En el murmullo de la gerencia Abrazada a recuerdos barrancos Y escaridana Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente, un moeta Que me espera Con su quieta madera Cada tarde Y suspiro y suspira Me recibe y le dejo Solo sobre su herida Y su quebrada Y las viejas Con cejas van contando De la injusta distancia De la amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los vivos De enterradas raíces En el sexo amada Es mi puente, un moeta Que me espera Con su quieta madera Cada tarde Y suspiro y suspiro y suspira Me recibe y le dejo Solo sobre su herida Y su quebrada herida Y las viejas con cejas Van contando De la injusta distancia Y a mi amante Y a mi amante Y a mi amante Y usar restos vencidos Vencidos por los vicos De enterradas raíces En su amada Fuentecito, un puentecito tendido Entre el orgullo y la gerencia Abrazado, recuerdo, barrancos Y escalinata Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Fuente de los suspiros De la Chabuca Granda Dedicado para todas las damas presentes